En pleno corazón de Santiago de Veraguas, un antiguo edificio parece vestirse de gala, asombrando a los transeúntes. Aquí se construye el Centro Interactivo del Canal de Panamá. El edificio tiene un valor histórico, porque fue construido en 1939 por Juan de Moste Nézaros con el mismo material utilizado para la Escuela Normal de Santiago y originalmente albergó la Unidad Sanitaria de Santiago. El Centro de Experiencia del Canal de Panamá contará con la más moderna tecnología para crear un universo maravilloso donde los niños, jóvenes y adultos aprenderán de forma novedosa y entretenida sobre la ruta interoceánica. Soy el inspector de obra por parte de la Autoridad del Canal de Panamá. Como podemos ver, el proyecto ya tiene un avance importante, aproximadamente al 40% en cuanto al monto total. La fecha de entrega es el 4 de julio del 2018. El proyecto está bien en cuanto al cronograma. O sea, presenta sus avances, la calidad del trabajo es muy buena. Así que en ese sentido estamos avanzando en buena línea. Actualmente hay un personal de 8 a 10 personas, dependiendo de los trabajos que se van a realizar, porque es un contrato pequeño. Algunos de sus contratistas vienen, hacen unas tareas y se retiran hasta que puedan volver a hacer otros trabajos de su área. He dado todas las medidas preventivas respecto a la seguridad a todos mis trabajadores. He contado con un personal muy capacitado. Le he dado capacitaciones semanalmente, los viernes. He trabajado conjuntamente con ellos para aquí tener la limpieza, un programa de orden y limpieza diariamente. Recolectar la basura todos los días, el caliche y transportarlo diariamente con los camiones de nuestra empresa. También para que usen el equipo de protección personal diariamente. Una verificación frecuentemente para así evitar los accidentes laborales y enfermedades profesionales. Identificamos los riesgos, los peligros y establecemos las medidas preventivas adecuadas inmediatamente. Y hasta ahora, en el momento, no se ha dado ninguna situación lamentable, gracias a Dios. Este proyecto es un aporte grande para nuestra provincia, ya que busca generar nuevos empleos aquí a la población trabajadora. Es un innovador, un gran aporte para la provincia, como el mismo se llama Centro de Experiencia del Canal, porque así permitiría a los estudiantes de las escuelas y eso enterarse más de lo que pasa con nuestro canal. Bueno, realmente la comunidad está muy entusiasmada, quieren saber rápido, están interesados por saber qué el canal de Panamá va a mostrarles, qué tiene preparado para ellos. Incluso hay personas que se acercan a mí y me preguntan cómo pueden hacer para trabajar en el canal de Panamá. Ustedes saben que eso sería un sueño para una persona, lograr trabajar en el canal de Panamá. Y eso es una pregunta frecuente de las personas. ¿Cómo hacer para empezar a trabajar? Pues lo que yo sé, y es lo único que sé, es que tienen que dirigirse a la página del portal de empleo, pues llenar sus inquisitudes y poner sus datos, ¿no? Y en cuanto a lo que se les quiere mostrar, cuando yo les explico las cosas que sé, pues quedan muy entusiasmados, ellos quieren que eso termine rápido. Me siento satisfecha, pues alegre, porque llena todas las expectativas mías. Simplemente tuve la suerte de quedar aquí trabajando y, bueno, sabes que ahora la situación es muy difícil de conseguir trabajo, y menos aquí en esta provincia. Gracias a Dios lo pude conseguir y me ha ido hasta ahora, hasta el momento, muy bien. Para mí ha sido una oportunidad muy grande, por dos razones. Como les digo, trabajar aquí en Veragua, para el canal de Panamá, es una cosa única. Y además me ha permitido estar y disfrutar del interior con mi familia, pues, por casi un año. Así que eso para mí ha sido, eso no tiene precios realmente. Bueno, que nos esforcemos cada día por hacer el bien y que trabajemos conjuntamente por el bien de nuestra provincia y por el bien de nuestro país, y que hagamos un mejor Panamá. El único consejo que le puedo dar, y que creo, y más bien porque lo he vivido, es que no dejen de soñar y no dejen de trabajar para lograr esos sueños. Es la única manera de lograrlos, trabajar. Querida, fortaleza. Gracias a Dios. Querida, un país seguro económico. Gracias por ver el video